Muy buenas a todos, desde JavnubisGamer de Eduardo nos encontramos en un nuevo vídeo de las sombras de guerra Estamos en la misión La Caída, tenemos que ir a hablar con ella, la araña, para que nos espera mostrar nuestra visión final, su visión final, perdón Así que vamos a iniciar la partida y a ver cuál es la visión que nos enseña Porque el asedio a Minas y Zid tiene que estar muy cerca No obtendré respuestas ¡Ella la araña! Minas Zidil está al borde del colapso Necesitamos el Palantir El Palantir ¿Acaso no te he permitido espiar a vuestros enemigos? Es eso lo que buscas ¿Verdad? Te concederé la visión que ansías ¿Pero cuánto estás dispuesto a sacrificar a cambio? ¿Tu alma? ¿Poco quedas de ella ya? Debo saberlo Lo sabía, sabía que él era el traidor Castamir El ataque final está próximo El Palantir no debe caer en manos del rey brujo Debemos regresar a Minas y Zidil No me lo puedo creer que es el traidor, eh, el tío El rey brujo es él Suben desde la ciudad baja ¿Y los arqueros? Quiero a todos los hombres con un arco en la muralla El general Castamir nos sacó Estamos en reserva ¿Por qué ha hecho eso? Ya no hay reservas ¿Dónde está Castamir? Debo encontrarlo Y yo, hace horas que nadie lo ha visto ¿Ese sonido? El portón ¡Abajo! Madre mía Ese fuego creo que no se va con agua además, me parece Vamos a por los, a por los, eh, trolls Vale, aquí están Vamos, 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 vamos Bien, 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 bien Hostia, que me ha dado un golpe, que flipas tú Vale, este es mío Vamos Ahí va Vale, este es mío también Y fuera Hostia, pensé que era un hombre tú, no sé por qué Vale Vamos a invocar a los gondorianos Para que ayuden a sus propios hombres No sé, me parece como más lógico, ¿no? El otro me lo voy a reservar por si acaso Vale, bien Hostia, ¿caso? What ¿Qué es esto? Los dragones hacen llover fuego sobre sus enemigos desde lejos Disparense la cabeza cuando ataquen para obligarlos a aterrizar Hostia, pues no me quedan flechas, creo Hostia, estoy muy jodido No, no No Vamos Vamos, cógele Vamos, cúrate, cúrate No Hostia, tío Me van a matar Vale No me jodas, tío Otra vez Vamos Todos a una Joder, tío No me puedo curar Tronco Hostia, tío Hostia, tío Uf, menos mal Cuidado Voy a un general, ¿eh? Está siendo muy complicado, ¿eh? Está siendo muy complicado Me quedan muy poca vida Y no me quedan para poder defenderme de los ataques de... Vulnerante que es a distancia Daño por explosiones Vale, bien Cuidado Vamos Vamos, vamos, vamos Le cojo Y le... Vamos No vengas tú también Bien, 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 bien Joder Como, vaya golpe me ha dado, tú Tengo que correr ya Porque estoy medio muerto No Vamos Rápido Menos mal Me voy a cargar al maldito dragón No sé si puedo cargármelo, ¿eh? Sí, he podido, vale Vale, me voy a apurar por el general Sí, señor Le queda poca vida Perfecto Muerto también Perfecto Sí, señor Estoy un poco nerviosillo, ¿eh? Hemos cargado al dragón Y al general Perfecto Miren el rey brujo ahora, tío La ciudad ha caído Salva a tu pueblo Retirada La ciudad ha caído Vale Minas Isil está muerta Nos has traicionado Lo hice por ti, Idril Para que sobrevivieras El Palantir no significa nada Daría Gondon entero para salvarte ¿Qué hay de nuestro pueblo? Del honor No hay honor en la muerte Uf, rey brujo, ¿eh? Uf, ¿eh? La libertad de mi hija Castamir, no Es libre de morir con su pueblo A tomar por culo Que le den Bueno, y vienen Me voy a enfrentar a ellos Yo solo ¿Qué huevos tengo tú? Pero tal cual, ¿eh? Vale, espérate Tengo ¿Qué es esto? Este inventario es diferente Y... vale Ah, que ahora no tengo Me cojo esta espada Que hace más daño Vale He vendido muchas cosas, ¿vale? Porque tenía O sea, tenía Cosas de nivel más bajo Que no utilizaba Entonces es absurdo Tenerlas Las vendes y ya está Y te dan dinerito De juego Vale, bien, 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 bien Tengo que tener todos a... Hostias Cuidado Cuidado Vale, que bien No, no No, no No puedo hacerle nada Es que me va a matar No, tío, no No, tío, no No puedes desafinar A tomar por culo Me ha matado A ver, tampoco es tan difícil Matarles, ¿eh? Pero es que no sé O sea, me he rayado muchísimo No sé por qué Vale, vamos a por ellos Chicos Como dicen A la segunda Va la vencida Venga, vamos a por ellos Los malditos espectros estos Que van de guays Y vamos a matarlos a todos Dos Tres Son cinco Vamos a por este Por ejemplo No, ¿por qué vas a por el otro? Cuidado, ¿eh? Vale Dos Tres Y cuatro Que es el último El que voy a por él Vale, bien, 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 bien Vale, uf Uno Dos Tres Y cuatro Vale, vamos a por este Que es el que le tira la 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 flecha explosiva Vamos Vamos, 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 vamos Vale, bien Dos Tres Y cuatro Y ese es este Vamos, vamos, vamos Que le queda poca vida Vale Y otro menos Quedan tres Cuidado ¡Uf! ¡Uf! Vas a ser su siervo ¡Hola! Tío, me va a dar Cuidado Vamos Vamos Vamos, 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 vamos No le queda nada de vida Y va a hacer el ataque Cuidado Vale, bien Otro menos Quedan dos, ¿eh, chicos? Dos Nazgul Y ya les matamos No sé por qué No sé por qué le he llamado espectros antes Pero ¡Ah! Me ha dado, tío Vale, cuidado, ¿eh? Vamos a por este Que está aquí al lado ya Vale, bien, 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 bien Cuidado Este le tengo ya Vamos, 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 vamos Y le tengo ¡Sí, señor! ¡Fuera! Cuidado ¡Uf! ¡Ah! Vale, bien Vamos a atacarle Vamos a atacarle Y ya está ¡No! ¿Por qué no le he dado? Vamos, 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 vamos Vamos ¡Vamos, el último! ¡Sí, señor! ¡El último ya está, chicos! ¡Madre mía! ¡Uf! Vale, a ver ¡Acepta tu destino! ¡Hala, ala, 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 ala! ¡Uf! Nos ha salvado la vida, chaval Cada cinco y quedan dos ¡Hostia, pero si es la chica, ¿no? ¡Uy! Ahora porque esa... ¡Uh! ¡Qué problema es, no! ¡Me cago en la leche! Vale No, no, esta no puede ser Hostia ¿Por qué me ha clavado un puñal en el pecho? ¡Sí! Sauron Minas Morgon es tuya Ahora tráeme el anillo de que le brimborro y ella la araña Envía a los Nazgûl a todos Madre mía, como se está poniendo, chaval Madre mía, chicos, como se está poniendo esto Han conquistado ya a Minasicil A ver, era lógico, las películas ya estaban conquistadas Y... Nos ha traicionado nuestro general Creo que ha dicho comandante, no me acuerdo Madre mía, tío En fin, nos hemos enfrentado a los Nazgûl Al rey brujo Ha aparecido una Maga de repente Que se ha puesto aquí a repartir A los Nazgûl y al rey brujo No sé, ha sido... Buah... Entonces es cierto Tú me mataste Y aquí estás ¿Qué se siente al morir y volver a la vida? ¿Se siente dolor? ¿Se sufre? ¿Qué hay de la ciudad? ¿Y del Palantir? Los Nazgûl se han apoderado de ambos Ahora pertenecen al Señor Oscuro Entonces he fracasado No, si sigues luchando Porta la luz de Galadriel Podemos recuperar el anillo Tus anillos son la causa de todo esto, señor elfo Uh, que me ve ¿Puedes verlo? Claro ¿Quién eres tú? Soy la espada de Galadriel ¿Desde cuándo trabaja Galadriel con asesinos? Las grandes amenazas propician alianzas insólitas Tú debes saberlo mejor que nadie Ahora háblame sobre ese anillo Lo forjamos para derrotar a Sauron Pero nos lo quitó Ella, la araña El poder del anillo atraerá a los Nazgûl No puede caer en las manos de Sauron Danos la luz de Galadriel Quieto ahí Mi luz nos protegerá Pero no se separará de mi lado Debemos apresurarnos No os detraséis Vale, pues Es la espada de Galadriel Madre mía La que se está liando En fin, chicos Lo vamos a dejar aquí Sé que lo dejo como en un momento muy Peculiar Por así decirlo Lo dejaremos en peculiar Básicamente Eh Pero es que Hmm Va Veo que va a ser muy largo lo siguiente Y no No quiero que los capítulos sean Excesivamente largos ¿Vale? Así que vamos a Como digo Dejarlo aquí, chicos Pues nada Espero que os haya gustado Si es así Marítate arriba Like Suscribiros al canal Si no estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós